Hola amigos y bienvenidos a Latin Beach. Yo soy Miriam Iza aquí con Vivian Fabiola y como siempre les tenemos muchos chismecitos de cual hablar sobre nuestros artistas favoritos pero vamos a empezar con la noticia de cual todo el mundo está hablando. Eiza González y Liam. Oh my God. Bueno yo diría que íbamos a hablar del video musical pero no lo podemos hacer sin antes hablar del chisme. ¿Ya viste la foto de ellos besándose? Me quedé fría yo observé cada detalle en la mano de él en la espalda de ella. Bueno la espalda casi casi la pompa. No sé qué decir Miriam porque justo lo preguntábamos en las otras notas que qué opinaban todo el mundo. Sí pensaban que eran nada más amigos porque igual y te pueden fotografiar con tu amigo y puede aparecer otra cosa pero ahora que vi las fotos de ellos besándose dije ay qué está pasando. Número uno Miley Cyrus debe de estar rota por dentro. Su corazón debe de estar en un millón de pedacitos en su casa pero lo que he encontrado y yo sé que tú también notaste esto es que entre la farándula estadounidense mucha gente están criticando a Liam y a Isa por juntarse tan pronto después de la ruptura de Lee Miley pero la verdad es que tú y yo no sabemos cuándo es que ellos rompieron. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Porque desde hace meses Miriam tú y yo lo hemos preguntado por qué no los vemos juntos, por qué jamás se veían juntos. Yo sé que asistieron a la primicia de su película juntos pero se notaba una distancia ahí. O sea parecía como que nada más eran amigos así es que no podemos criticar ni a Isa González ni a Liam porque nosotros no sabemos la historia real. Así es que pero bueno como eso es Latin P se trata de la música y vamos a hablar del nuevo vídeo musical de Romeo Santos con Isa González que justo pensábamos que si iba a cantar no cantó pero vaya que modeló y le hizo ahí sensual a Romeo. En una semana ella besando a dos chicos distintos no de verdad que ella se ve de lo más sexy con Romeo Santos me encantó el vídeo me encantó la ropa de ella y yo estaba pensando de nuevo tengo que regresar al tema de Liam Hemsworth que cuando yo estaba viendo eso Liam debe de estar pensando wow mira que las chicas latinas esta es latina y sabe cantar igual que Miley y sabe como moverse que tú crees que Liam a lo mejor está pensando que le gustan las latinas porque ve a su hermano Chris Hemsworth con el zapataki. Yo pienso que sí o sea les gustan delgaditas, güeritas, su tipo bueno así es que vamos a ver qué pasa pero sabes que Romeo Santos con Isa también lucían muy bien la pareja. Sí pero lo más importante de este vídeo fue el auto el Audi R8. ¿Te gustó? Sí, es uno de mis autos de mis sueños pero bueno. En serio algún día Viviana, algún día vamos a tener los autos de nuestros sueños pero por qué no ahora seguimos con otra colaboración con Alejandro Sanz. Sí, te iba a preguntar si eres fan de Jamie Foxx. ¿De Jamie Foxx? O sea no tanto. No puedo decir que hay que decir fan fan pero de ver esta o escuchar que van a colaborar digo oh porque los dos son muy talentosos. Oh sí, los dos son súper talentosos. Todavía no han grabado la canción pero yo tengo unas ganas de ir a Sanz de nuevo a cantar en inglés y a mí me encanta la música y también la comedia de Jamie Foxx. Un cuento, una vez tuve un amigo que me dijo oye estoy en casa de un amigo ¿Quieres venir a ver fútbol? Y yo dije ok aunque yo no veo nada de los deportes. Y entonces fui y era en la casa de Jamie Foxx. I was like ahhh era una mansión espectacular. Así es que imagínate y ellos ya colaborando pero no son nada más ellos dos parece que es una artista también británica me parece que se llama Emily Sandy. Yo no estoy familiarizada con ella pero los artistas británicos siempre tienen mucho talento así es que me imagino que este trío va a salir con un tema súper buenísimo. Así es que lo esperamos. Lo esperamos. ¿Seguimos con el drama Miriam? Vamos a seguir con el drama. Con otra de mis artistas favoritas y se trata de Paulina Rubio y una vez más se trata de un altercado que tuvo con un paparazzi. ¿Escuchaste la nota? Explícanos. Ok bueno yo como que estoy en el lado de Paulina Rubio. Bueno supuestamente Paulina Rubio y su nuevo novio estaban en Miami. Yo sé que a Paulina Rubio le encanta andar en bicicleta, en los patines. Parece que la pareja estaba en la playa justo disfrutando y el paparazzi al ver que era Paulina Rubio. En bicicleta al ver que era Paulina Rubio dice es como la oportunidad de su vida y él se baja, comienza a fotografiarlos y ¿qué crees que hicieron ellos dos? Supuestamente de acuerdo al paparazzi ellos dos empezaron a darle latigazos. Y lo golpearon. Pobrecito. La entiendo a ella Miriam. Ella dice que no fue así que él empezó la pelea, pero ni tú ni yo estuvimos ahí. Y ella dice que supuestamente el paparazzi la amenazó de matarla. Sí, un poco dramático. Un poco dramático porque yo sé que cuando las personas están enojadas de repente ¡Ay Miriam vas a ver! Tal vez le salió de su boca, pero no creo que literalmente le dijo te voy a matar Paulina Rubio en un lugar público. Exactamente. Lo que pasa es que no conocemos bien a la personalidad de Paulina. Yo quisiera saber si ella de verdad es ese tipo de persona que se pusiera violenta así. Yo no creo, pero no sé. Yo tampoco creo, pero bueno, no es la primera vez. Por ella ser famosa no quiere decir que ahora tenemos que siempre estar en el lado de los famosos. ¿Tú te enojas Miriam? Yo sí me enojo. Fácil. Créanlo o no, yo soy bastante calmada. Yo soy de esa gente que cuando me enojo me pongo muy callada y hablo. Yo me pongo defensiva. Hay una diferencia porque si alguien quiere agredir a algún familiar mío en público o algo así, yo me voy a poner defensiva. Esa es otra cosa. Si alguien se está metiendo con mi familia, entonces sí que los mato. Así es, entonces por eso vamos a tener a Paulina Rubio. Pero bueno, esperemos que todo esto se resolucione porque ya hay abogados y ustedes ya saben las demandas. A ver qué sucede con este caso. Dile no a la violencia. ¿Y sabes quién te puede ayudar con eso? Ricky Martin. Ricky Martin, que siempre aboga por la paz y los derechos humanos. Ese hombre, ¿por qué no eres heterosexual? Yo felizmente hubiera tenido tus bebés, pero sí se queda conmigo. Sus bebés son tan adorables. Pero bueno, hablando de bebés, justo tiene un nuevo proyecto. Exactamente. Ricky Martin ahora se ha dedicado a ser escritor de libros para los niños. Imagínate. Entonces este noviembre, el 14 de noviembre, va a debutar el mismo libro en inglés y en español. El libro se llama Santiago, The Dreamer and Land Among the Stars. No sé cómo se dice en español, supongo que Santiago... El soñador de las estrellas. Exactamente, en la tierra de las estrellas. Y es basado en la niñez de Ricky Martin. Bueno, ustedes saben que Ricky Martin fue descubierto a los 13 años cuando estaba con los menudos. Así que él sabe qué significa ser joven y usando tu talento y confianza y trabajar duro, realizar todos tus sueños y de eso se trata el libro. De que con la confianza y el trabajo duro, todos los niños pueden realizar sus sueños. ¡Oh, wow! Me encanta. Bueno, para mis amigos que tienen niños igual les voy a comprar el libro de regalos. ¡Aww! Para leerlo yo también. Buena idea. No se lo diga porque ya lo saben. Ya saben cuál es el... Bueno, vamos a seguir con la próxima noticia hablando de drama. Vamos a seguir con el drama de Jennifer Lopez. ¿A ti te gusta el drama? A mí me gusta el drama porque a veces no sé ni qué pensar. O sea... Esta nota sí que es interesante. Esta nota es interesante. Ok. Tú sabes que J-Lo va a protagonizar, bueno, va a participar en la película de los mineros de Chile, de los 33, creo que se llama el título de la película. Y ahora, bueno, el chisme es que los productores y todo el equipo de la película no les darán ni un dólar ni un centavito a las víctimas. Imagínate. Y que la mayoría del dinero... Se lo van a pagar al... Al sueldo de Jennifer Lopez. Sí. Estoy muy, muy en shock porque obviamente estos hombres sufrieron muchísimo. Y lo correcto, o sea, si están haciendo una película de su historia, de lo que les pasó a ellos, lo correcto es que les den algo. Mira, al fin del día es la historia de ellos. En general, uno cuando hace una película no le das el dinero, los fondos de la película, a las personas de cual la película es basada. Eso no es algo que se estila, nunca se ha estilado. Así que en cierta forma, yo entiendo que los productores no hayan estado pensando en eso, pero también esta película en particular no se trata de un tema cualquiera, se trata de gente que todavía existe. Esta gente está viviendo en Chile ahora y la mayoría de ellos están sufriendo de síndrome, de depresión, por esa experiencia. El resultado, exactamente. Tan traumatizante. Así que yo entiendo de que particularmente con esta película deberían por lo menos darle un poquitico de dinero a esta gente para que puedan vivir un poco mejor. Porque ya que están usando su historia y su sufrimiento para ellos hacerse rico, pero entonces ni por lo menos darle un poco, sí pienso que hay como que un poco falta de honor y dignidad y amor en este proyecto. Y yo creo que lo esperamos de ellos simplemente porque son actores latinos. Pero necesitan más dinero. Bueno, también es Antonio Banderas también que participa, así que lo único que espero es que, si sale la película, que Jennifer Lopez tal vez que tal que visite a Chile y que les dé un chequecito. ¿Sabes qué les voy a dar? A ella le sobra dinero. Y ella tiene todo el derecho de ser todos los ricos que quiera. No, sí, sí, claro. Es muy trabajadora. Pero bueno, esperemos que les den algún dinerito los dineros. A lo mejor con esta nota y si todo el mundo escribe algo en Twitter, a lo mejor podemos convencer al elenco de la película que le den un poco de dinero. Pero bueno, hablando de Twitter, síganos en las cuentas de Twitter, arroba ClevverTV, arroba Vivian Fabiola B y arroba Miriam Isa. Y claro, queremos saber sus opiniones del beso de Liam Hemsworth y a Isa González que les vamos a poner la foto en la página de Facebook. Pero bueno, nos despedimos. Yo soy Vivian Fabiola. Y yo soy Miriam Isa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!